Quería hacer una actividad, el año pasado me decidí a hacer una actividad, ¿viste? Bueno, entré con pintura, primero con otras cosas y después con pintura, y sigo pintando. ¿Qué le pareció el curso? Está bueno, y es muy compañero Daniel, como profesor. Bueno, y hoy también la posibilidad de exponer sus obras acá. Y sí, 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 contentísima de poder venir, y no por supuesto de pintar, pero sí de venir a exponer algo de lo que hicimos durante el año que lo puse. ¿Cómo empezó el curso? ¿Cómo fue que decidió venir a estudiar pintura? Porque era algo que me debía, que yo quería hacer, nunca tuve tiempo, y bueno, dije, ahora hay que hacerlo. Terminé ciertas obligaciones y empecé. ¿Qué está pintando hoy? A ver, muéstrenos. Estoy pintando recién, le estoy dando las primeras manos a un tigre, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. ¿Cuánto tiempo se tarda en pintar un cuadro como este? Sí, depende. No, este es un cuadro chico, capaz que en dos, tres clases terminás de pintarlo. Pero a veces hay cuadros que son más importantes y tardás un poco más. Bueno, ¿y le gusta esto de la pintura? Sí, me encanta, aparte estoy contenta con el profesor, que es macanudo. Hace un año y medio que empecé, estoy re contenta, muy feliz, me encanta, porque cuando era joven lo hice mucho tiempo. Fui a lo de Mercedes Vázquez, a San Miguel, y bueno, ahora me jubilé hace dos años y bueno, comencé de vuelta. No sé, tenía ganas de volver a pintar, me encanta. ¿Por puro placer propio? Sí, sí, por, qué sé yo, te descargan los nervios y muchas cosas. Bueno, ¿y al taller le gusta? Canta. Daniel, los compañeros que tengo, todos bárbaros, de 10. ¿Se aprende? Sí, se aprende. Sí, sí, sí. Puesta un poquito, pero se aprende. Después de tanto tiempo, viste, no se aprende. ¡Gracias!